Bueno, pues Odegaard ya fue traspasado al Arsenal, como todos sabéis, 40 millones de euros, un dinero que, a priori, podemos decir que es a invertir bien, se va a invertir en un Mbappé que ya está prácticamente fichado por el Real Madrid, igual en un futuro sirve para traer más a Haaland o pelear fichajes como el de Goresca o el de Kapavinga, o bueno, veremos los planes del Real Madrid. Pero hay que decir que Odegaard, que ya ha debutado con el Arsenal, un equipo que conoce bien, de esos seis meses que estuvo, un equipo que ya tiene acomodado su lugar y que en el primer partido, la verdad es que ha hecho un buen partido, ha hecho una exhibición y hacía esta genialidad en el reestreno, porque al final es un reestreno y ya juega en el Arsenal, con el Arsenal que, entre comillas, podría doler al Madrid. Un Madrid que aún siguen un poco sorprendidos por esa carta de despedida de Martin Odegaard y también hay que decir que este Odegaard, al menos en los partidos de pretemporada que leímos con el Real Madrid, tampoco se le veía con esa chispa, ¿no? El partido, por ejemplo, contra el Rangers, que fue donde más protagonismo cogió porque dio una asistencia a gol, hizo eso, una asistencia a gol, pero el resto del partido no hizo nada, al igual que Isco, al igual que muchos futbolistas que estuvieron muy mal. Pero claro, ya de repente, en el primer partido contra el Arsenal, haces esta genialidad y encima te desprendes. Por parte del Madrid se ha desprendido de un futbolista fantástico que ahora mismo vendría de lujo para suplir tanto la pubalje de Kroos como la baja de Luka Modric, que encima daría rotación a Isco y o a Valverde. Por ejemplo, en el último partido cambió a Isco por Asensio, un Asensio que no hizo nada, que fue intrascendente, que no se sumaba a la hora de combinar el balón, que estaba muy pendiente de estar arriba cuando no aportaba nada, porque no aportó ni disparo, ni pasa el hueco, ni nada. Y un Odegaard que en ese partido contra el Levante, igual poniendo desde el banquillo en la posición de Isco, habría aportado muchísimo más. Incluso a lo mejor, por qué no, ayudarnos a ganar el partido con algún gol o alguna asistencia. Entonces, pues obviamente es una asistencia, es una genialidad en este momento Odegaard que duele en el Madrid porque no lo ha hecho con su camiseta, porque nos hemos desprendido de él. Pero bueno, yo ya lo dije, creo que esto fue una mala operación, tanto por parte del Madrid, que económicamente la entiendo, pero deportivamente te desprendes de un gran futbolista y por parte de un gran futbolista, también fue una mala decisión el querer irse, porque has pasado de estar en el Real Madrid peleando por todo a estar en el Arsenal, aunque quieras que no, está varios escalones por debajo del Real Madrid. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.